Mira, no se vea mucho que el grupo lo va a ser, que el grupo está en el programa de toda la gestión, por lo tanto, mi grupo va a ser la gestión. Bien, yo tampoco. Mira, muchas gracias, señor. Gracias. Gracias. Primero, como la vida, yo soy el grupo de mí, preparado hasta la vida, hasta la hora de la vida, hasta la hora de la vida, hasta la hora de la vida. Como contamina en esa resolución, y más o menos, por lo tanto, a ser la humanidad. Bien, como decía el señor Martínez, efectivamente, la vota general, no sé, es un documento técnico, es un documento de gestión, que difícilmente la razón de votar en contra, pero sí que reflejaba, sí que reflejaba el resultado de una gestión. Y ya es un día en el que, en el presupuesto hablamos, pero claro, en la vota general, aparece más cifras, más múltiples de los que no aparecen en la cuenta de la dirección del presupuesto. Hasta ahora ya hemos hablado, pero ahora se ven cosas, se ven precisamente estos detalles de gestión, que hasta ahora no se habían visto, y que sí que, de verdad, vemos en los medios de comunicación, en las cifras cifras cifrares, que luego ves que, seguramente, la realidad no es así. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a una modificación de méritos que se hizo. Y digo, por ejemplo, porque hay muchas más. Una modificación de méritos que se hizo para trabajar los gastos en festejos populares, que luego uno solo se dejó de gastar, aquí ya le bajan la modificación de méritos que se hizo para los gastos populares, y no incluso se gastó más que lo que usaba que estaba presupuestado. Y que, de fin, tiene que, aquí se ve, el abuso, el abuso, el excesivo, de lo que también con las empresas costarias, para documentarles de las mismas partidas, como son los servicios exteriores, la publicidad y propaganda, y, especialmente, la partida de nueva creación, o mejor dicho, el grupo funcional de nueva creación, que fue a todo gasto en comunicación. Aquí se ve, pues, como los porcentajes de inversión son escasos, que el presupuesto de ejecución, a pesar de aquellas 50 y tantas modificaciones de peligros, son escasas, y los indicadores económicos, más allá, verdad, señor Belamonte, ya quería encendiar el discurso que tuvimos sobre si era adecuado o si era adecuado o el resultado de la elección del presupuesto, si la ha costado, si la asimilación es el presupuesto más negativo. Y se ve, como efectivamente, en algunas de las aportaciones que hacemos en los debates de presupuestos, en los debates de la elección del presupuesto, como efectivamente hay incumplimientos, o como por eso, que no se llegan a los objetivos, sobre todo en los impuestos indígenas, pero con algunos de los presupuestos que tenemos un impuesto, que hace que no sea posible llegar a cumplir las partidas presupuestadas en los básicos básicos. Eso es una analogía. Bien, el que se me ha dado diciendo que es un dictamen de carácter en internet técnico, en que no voy a cuestionar si está bien o mal contabilizado, la cuestión es concepto de desprezo y que tiene contenido político. Por lo tanto, ahí estaba la guía de la identidad para la liquidación, que tengo que recordarle, que el ejercicio fue positivo en 15.000 euros. El resultado presupuestario del ejercicio 2009 fue positivo. Los ingresos fueron suficientes para cumplir los gastos y tuvieron un superávit de 15.000 euros. Le diré, en este ejercicio 2010, le diré, no, otra cosa no, no, otra cosa no, señor García, a que arregla que el pueblo no se lo debe de entrar en el hotel. Le diré que de él, señor García, le diré que va a pagar por el suelo, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. Un millón y medio fue la ley de carácter por préstamo. Medio millón es lo que se ha utilizado. Un millón de euros es lo que se ha amortizado por primera vez en la democracia reciente en este ayuntamiento. La primera vez que se ha amortizado de un lado. La primera en un millón de euros. El año que viene, por supuesto que vamos a tener que amortizar de un año sábado, ¿no? Porque como vamos a tener posibilidad de tener que ir a un alito o a algo claro, vamos a tener que amortizar de un año sábado en el 10% de los menos sábados. Claro que es verdad que ha habido un pequeño o gran desajuste en lo que es el concepto de impuesto indirecto. Y usted sabe bien con qué. Porque la realidad del impuesto de construcciones es sumamente diferente. Pues mire usted, si no, pero caemos a 2003 o a 2004 o a 2005 a EUR. Pues a lo mejor de 700 o 800.000 euros. Esa es la realidad. O que de repente el impuesto de construcciones ha caído. Pero ahora seguimos jugando las cuentas. Y usted lo sabe. Mire, usted puede criticar si hay ciertos elementos, partidas que se han suplementado, se han ganado créditos para una cosa o cualquier otra. Bien, eso forma parte del debate político, como forma parte de la gestión, pero hay otro debate político. Oigan, las cuentas no salieron en el 2009. Y las cuentas no salieron en el 2009. Y si quiere, le leo una pluma, porque ha hecho mención a una cuestión, diciendo que se va a atacar esta situación. Llevando, manteniendo un escaso grimo de inversión, llevando en estos momentos cerca de 19 millones de euros de inversión. Si, si quiere, se sabe. De 19 millones de euros de inversión. Superando lo que necesitan más de la pasada. Estando en los primeros momentos, ya hay que poder hablar. Si quiere, se sabe. De 19 millones de euros, le invito a que levante ese sitio. ¿Me entienden, señor presidente? Bien. Muy bien. Pues ya sabe, de la región de los ciudadanos. Bien. Ahora, una cuestión más. Entiendo que no hay oposición. ¿Alguien está en la justicia? ¿Votación? Bien, señor presidente. ¿Votación? 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 Gracias.